Y Telefónica presentan El Hombre de la Mancha La obra más vista de España hoy es un éxito en Argentina José Sacristán, Paloma San Basilio en El Hombre de la Mancha El musical de mayor despliegue de todos los tiempos Aclamado por el público y la crítica Un espectáculo imperdible Entradas en el Teatro Grand Rex O llamando al 4-323-7200 Funciones limitadas Disfrútelo junto con Telefónica y Abasto de Buenos Aires Auspicia Vigilaboratoire 20% de descuento con sus tarjetas estilo Lloyds